bien amigos pues bueno en este video no hay necesidad ni siquiera de hablar ni siquiera de decir porque estamos como te dije en el faro justamente en la palma michoacán en este lugar donde hoy se celebra hoy es el día de fiesta hoy se celebra la festividad al divino rostro y pues bueno este es el ambiente al fondo ya vemos los restaurantes vemos mucha gente que ha venido varios camiones de turismo que han venido hoy aquí a la palma y pues bueno este es como el el centro más emblemático o lo que vienen un poquito como al malecón la gente a estarse las tarde así que mucha gente que está visitando hoy la palma michoacán y estas son las festividades de la palma así que en el centro pues bueno las bandas se alcanzan a escuchar hasta acá las bandas las bandas las bandas de viento de michoacán todas se vienen para acá después de sanguayo sigue la festividad de la palma así que muchos amigos hacen como la ruta turística de las de las fiestas y muchos amigos también aprovechan para venir un un fin de semana y hoy cayó en domingo y pues bueno hay mucha gente así que este videíto era para mostrarte el faro es para mostrarte el faro ver que hay muchos amigos hay algunos juegos hay algunas festividades la gente que se ha atraído hasta sus toldos mira para estar aquí un rato agradable cuidándose del sol que está rico 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 que está el güerito por acá también está otro restaurante se llama restaurante el faro así que tú puedes venir y disfrutar en la palma michoacán ya sea que quieras a la fiesta ya sea que quieras una michelada ya sea que quieras alguna bebida preparada o venir simplemente y estar un ratito aquí en el faro en la palma michoacán así que amigos qué les parece la mejor opinión como siempre les digo es la suya hoy está la festividad aquí en la palma michoacán ya te habíamos mostrado en la la procesión y un poquito el ambiente de la plaza en los vídeos anteriores en la semana y hoy venimos en un poquito más de plan familiar así que terminamos de mostrarte vamos a grabar las imágenes con dron y te las mostramos si llegas a las 100 veces compartidas los vídeos que te estamos mostrando de la palma michoacán así que saludos a todos y desde luego este estarte mostrando hoy la festividad de la palma así que amigos pues bueno vente aquí está el faro este faro este pues que ya quedó de manera emblemática y para las fotos es muy muy socorrido aquí en en la palma y desde luego pues que te vengas a disfrutar que te vengas un ratito y ahí al fondo la laguna me dices a dónde está la laguna ahí está de fondo la laguna mira ahí está toda la laguna y bueno mucha gente esperando para salir para dar el paseo de lancha así que pues un saludo para todos nuestros amigos que están viéndonos y desde luego pues este es la palma michoacán vente a disfrutar un ratito disfruta 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 y desde luego este pues la festividad sigue a todo lo que da y por allá el el templo en honor al divino rostro que están poniéndole este nuevo mosaico que se o cantera tipo cantera se ve muy bonito está quedando muy bonito así que pues también queda hermoso ya te compartí por ahí unas fotos también así que saludos a todos amigos hoy desde la palma michoacán les mandamos un fuerte abrazo y desde luego agradecer a todos nuestros amigos de la palma que nos hayan hecho el favor de invitarnos a sus fiestas también mostrarles un pedacito un pedacito y tocó más más venir nada más a pasear también pero pues siempre les comentamos y siempre les 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 documentamos un poquito de lo que hacemos así que este es el ambiente que se vive hoy aquí en el malecón en el faro en este emblemático faro aquí en la palma michoacán que bueno este faro yo creo que es visible desde chapala se podría hacer visible desde chapala así que no sé si funciona o no funciona creo que no está funcionando todavía pero por la altura yo creo que sería visible desde desde chapala así que amigos este es el ambiente esta es la palma en tu próxima visita ya sabes las recomendaciones gracias por esas estrellas déjame ver zamora kai kai bella gracias amiga gracias de verdad de todo corazón gracias por esas estrellas y bueno vente 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 a la palma vente y disfruta de sus fiestas patronales espero ya el próximo año estarte documentando todavía más a fondo estas fiestas así que saludos a todos la siguiente entrega la siguiente entrega la siguiente entrega recuerda si comparten más de 100 veces cualquiera de los tres videos que hemos hecho ahorita de la palma te vamos a el siguiente video hacerlo con drone así que saludos a todos saludos a todos buenas tardes tu amigo y servidor carlos flores hoy transmitiendo en vivo desde la palma michoacán este pedacito este rinconcito de michoacán que también es méxico vámonos 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 que el güerito está está duro saludos a todos los que nos están viendo ojalá nos ayuden a compartir y ojalá nos ayuden a que más gente conozca lo que es la palma michoacán vámonos hasta la próxima amigos gracias por habernos acompañado gracias por habernos visto